Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei y soy Vero. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Dónde nos encontramos ahora, Yohei? De veras estoy feliz. ¿Estás feliz? Normalmente como, ah, 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 ¿no? Aquí muy feliz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Estoy en México, pero ellos no hablan español. No, no hablan español. ¿Tú sabiaste? Yo no sabía, o sea, yo sabía que había... ¿Sabías que alguien no puede hablar español en México? Sí. ¿Eh? Sí sabía, pero nunca imaginé ver a una persona. Ah, ok, ok. O sea, no. Entonces como, ya, de veras como un poquito, 5 kilos afuera de esta ciudad. De veras como, ya, mejor, parecido a México, ¿no? Sí, ya es México, completo, pero aquí parecido... ¡Aquí? ¡Wow! Un pueblo aquí se llama... ¡Tarán! ¡San Juan Chamura! San Juan Chamura, de veras como esta diferente país. De verdad, ni siquiera lo sentí cuando fui a otros países. Sí. Pero cuando llegué aquí como que, ah, ¿qué, qué, 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 no? Sí. ¡Wow! Y tú no sabes, pero acabo de caminar atrás, de como atrás del pueblo. Ajá. Y yo estaba preguntando y nadie me entendió en español. No manches. ¿De verdad? ¿A poco? Y me quedaban viendo y así como que me querían contestar, pero... Un poco, pero hay gente amable. Sí, amable. Sí, amable, pero nada más no puede hablar porque... No puede comunicar. Ajá. Este sistema. Entonces hoy contaremos algo muy, muy interesante. Se llama OZO. No entiendas. OZO. Sí, 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 es verdad. Porque normalmente en México las tiendas de conveniencia son OZO, ¿no? OZO. OZO. Pero apenas como escuché, si hagamos OZO, necesito pagar derecho, ¿no? Ajá. Pero OZO, no hay problema. Así que... Pero de lejos, deberás parecer OZO. ¿Puedes ver? Vamos, vamos, vamos cerca. Vamos allá y vamos a ver qué tiene. Es igual que un OZO, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué opinas? Entonces... ¿Qué opinas? OZO. Porque si lejos... Ah, mira, OZO. No, es un OZO. OZO, ¿no? Es OZO. Y dicen que aquí solo hay osos. O sea, hay más osos. ¿Ah? Hay más osos aquí. Y mira, yo contré algo extraño. Mira. Hay, imagín... Dos osos. Uuuu. O dos osos, ¿no? Ajá. Si quieres oso, solo un oso, ¿no? Uuuu. Se equivocando español. Se están equivocando. Ah, por eso rompe español. Ajá, ok. Entonces... Pero yo entendí bien. Tú entendiste por el español roto, entonces... Sí. Pero ellos lo hacen con propósito. Porque OZO no puede ver como OZO, ¿no? Ah. Sí. Voy a comprar algo. Quiero comprar agua. Ok. Llegamos a... Muy diferente. Yo sé... Wow. Muy diferente. Wow. Hola. 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 ¿Agua? 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 ¿Cuándo comer aquí? Sí. Mira, ahí está. Nisin. ¿Eh? Nisin. ¿Eh? Nisin. ¿Eh? Nisin. Nisin. No, no, no. 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 Es igual, ¿no? Sí. ¿Oíste? ¿Se oíste? Bueno, yo no escuché, pero cuando escribieron como... Es muy feo, ¿no? Pero no... Siento feo que te pase aquí. Está bien. Está bien. Voy a hablar de sobre este video. Después, busca adelante. Vamos, ¿no? Buscar cómo escapa gente, ¿no? Sí. De verdad. Yo siento que de verdad tengo videos. No. Entonces fuimos, ¿cómo se llama? Osos. ¿Qué opinas? Diferente, ¿no? Sí, es diferente, pero bueno, básicamente tienen los mismos productos. Sí, sí, sí. Las marcas son marcas conocidas. Agua Minera. Ajá. Y una cosa nada más que me sorprendió, que tienen ahí, que no hay en otro lado, es que tienen velas. ¿Qué es vera? Venden velas. Pero yo creo que mucha gente va a la iglesia. Sí, cerca de la iglesia. No, yo creo. Sí, 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 sí. Y tienen un montón, entonces es algo raro que yo no había visto. Sí, sí, sí. Pero de ahí un para... yo creo que igual. Ah, también. Ajá, y es 24 horas. Ah, ¿eh? Dice 24 horas. Y aparte no es cualquier oso. ¿Por qué? Ted. Ted, bueno. Sí. Es Ted, ¿no? Ted. Es Ted. Porque ellos copian de Oxxo y ellos sacándole la imagen de Ted. Oh, yeah. Me gusta mucho. Sí. Ándale. Porque hay muchos osos aquí. ¿Hay muchos osos? Sí, yo vi como mínimo dos. ¿De estos? Sí, sí, sí. Ah, pues ya dijiste por qué. ¿Por qué? Para no pagar permisos. Pero todos copian de esa. Yo pensé que es franquicia, ¿no? ¿Qué tal? Pero es no franquicia. No. Como cada quien puede abrir misma manta. Sí, sí puede abrir. Ah, interesante. Sí. Interesante. Interesante. Entonces, si te gusta nuestra opinión, por favor no olviden de suscribirse a nuestro canal. Y deja comentarios y dedos arriba. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.